Hola amigos y amigas del Enemigo, ¿cómo están? Soy Juan Antonio Carulla, una vez más aquí con ustedes y hoy vamos a hablar de Inter Shibuya, la mafia, el nuevo álbum de Fade. Fade es compositor, productor y cantante de reggaetón de la ciudad de Medellín. Lleva alrededor de una década de carrera, no desde siempre publicando música bajo el nombre de Fade. Realmente él empieza y digamos se hace un nombre dentro de la industria componiendo y escribiendo canciones para otros artistas de su ciudad y de el género como J Balvin, Maluma, Sebastián Yatra, Manuel Turizo, J Quiles, etc. Y no es sino hasta el 2015 que debuta con su álbum titulado Así Suena. ¿Así suena? ¿Se llama esa mierda? Así como suena. Que realmente más allá de tener un par de éxitos que fueron tendencia ese año, no tuvo mayor relevancia para su carrera ni para la industria. Luego en el 2019 publica su segundo álbum titulado 19 con el cual ya empieza digamos a llamar mucho más la atención del medio, de sus colegas, del género. Pero es hasta 2020 con su álbum Ferture More Vol. 1 donde realmente se siente que ya está consolidando su propuesta, su sonido, ya está presentando al mundo lo que vendría siendo el sonido Fade. Incluso desde la portada destaca bastante y resalta dentro de como los discos de reggaetón promedio por así decirlo. Y este sonido ¿en qué consiste? Este sonido de Fade es algo así como la síntesis perfecta de lo que vendría siendo el reggaetón de Medellín. Que contrario al de Puerto Rico, este estilo es mucho más colorido, mucho más amable, mucho más melódico, mucho más family friendly, mucho más pop. Y en el caso de Fade tomando mucha influencia también como de el R&B anglo con algunas cositas de trap, con algunas cositas de pop. Con una voz súper nasal muy característica de él y con algo que siento que no muchos reggaetoneros tienen y es carisma. Fade se nota que es un artista como muy transparente, muy sincero y creo que eso lo muestra en sus redes sociales bastante como que yo le creo mucho más a Fade hablándome de arepas en su TikTok que a J Balvin hablando de zapatos en su Instagram. Ese mismo año lanza una suerte de EP lado B, álbum de colaboraciones titulado Bahía Ducati que pues más allá de eso no tuvo mayor relevancia. Y todo esto nos lleva a Inter Shibuya que es su nuevo álbum, su quinto álbum de estudio. Y pues había bastante hype por un nuevo disco de Fade teniendo en cuenta el contexto que les estaba contando. Pero realmente no es la gran cosa este disco en temas de sonido, en temas de propuesta estética musical pues es un disco más de Fade. Siento que conserva como lo que presentó el año pasado con Fercho y con Bahía Ducati como este reggaeton colorido, muy amable, muy melódico, con letras de amor, desamor y obviamente también como muy de fiesta en algunas ocasiones. Y es casi que es básicamente todo lo que podría decir del álbum, no hay absolutamente nada novedoso. Obviamente hay momentos muy interesantes y muy chéveres, digamos canciones como Fumeteo y Chimbita que son tal vez las canciones más de perreo fuerte de discoteca. Resalto sobre todo la canción Chimbita donde tiene esta frase que ya se ha vuelto medio icónica que es la de Te gustan las Neas, te gusta el 7, él te lleva en Mercedes, yo te llego en la DT que es algo tremendamente paisa, tremendamente autóctono pues de la ciudad de Medellín y como de esa cultura. Y que siento que esa frase y ese estilo de palabras que Fade está usando acá hace que lo destaque dentro del montón. Y siento que es algo que él debería seguir explorando, sobre todo en un presente donde el mainstream global del reggaeton y del género urbano, como le quieran llamar. Por más de que uno viva en Medellín, en Bogotá, en Laos, en Ucrania, en Suecia, todos están buscando imitar el acento y las costumbres del reggaeton de Puerto Rico. Entonces como que esto al menos como que le da su sazón local. Tal vez mi canción favorita es como cuando que tiene un beat mucho más de R&B, trap, muy similar a algo que pudo haber hecho Drake y realmente hace que le añada variedad, dinamismo y destaque dentro de todo el disco. Pero realmente después de fumeteo el disco se vuelve muy repetitivo, muy redundante y muy aburrido. Todas las canciones suenan exactamente igual la una a la siguiente. Además tiene momentos terribles como la canción Fercho Sexto, que es una suerte de interludio medio ambiental, balada romántica, pero que Faith lo interpreta con una voz en falsete empapada en autotune. Que termina sonando como si fuera un niño quejándose de algo mientras el amigo lo está grabando en su estudio casero. Las canciones de la segunda mitad se vuelven tremendamente olvidables. Hulu es una canción que básicamente es un coro repetido seis veces y es muy desafortunado porque el beat es de los mejores del álbum. Sky acá experimenta bastante como con un sintetizador que se va distorsionando y se va como expandiendo y derritiendo a lo largo del beat. Muy chévere, Héctor es una canción tremendamente aburrida y olvidable. El padrino es muy olvidable, Te mata es muy olvidable. 14 de febrero es un momento un poco más interesante donde él ya cuenta una historia muy personal de él, de cómo encuentra como el amor de su vida un poco jodiendo y cuenta como anécdotas muy específicas de su vida. Que hace que uno se involucre mucho con la historia y pues el disco cierra con otra canción más que es como un reggaetón ahí de Tusa. Pero no hay nada más, o sea es que no hay absolutamente nada más. El disco es tremendamente plano, es tremendamente aburrido. Incluso canciones como Chimbita y Fumeteo siento que solo sirven en un contexto de fiesta porque son canciones muy cortas y que no tienen más allá de Te gustan las neas, te gusta el siete, no hay ningún otro elemento que caracterice las canciones. Siento que el problema no es únicamente de Fade, sino que también siento que como que el reggaetón de Medellín también tiene cierto monopolio. Es decir, Sky, el productor de este álbum, tiene como cierto monopolio en el sonido del reggaetón de Medellín. No sé qué tan inteligente sea producir un disco enteramente con un productor. Eso hace que se agoten tal vez las ideas y digamos en este caso Fade termine abordando todos los beats exactamente de la misma forma. Siento que un disco como Fercho volumen 1, Moro como se llame, de pronto era mucho más interesante. Si bien no dista mucho de Inter Shibuya, es un disco mucho más interesante porque para ese momento sí marcó como algo distinto, comillas. Siento que Fade tiene mucho más que aportar y tiene mucho más potencial. De pronto sí le agrega un poco más de dinamismo como a la producción de su álbum. Pero de resto no sabría la verdad como que más. No tiene absolutamente nada más de especial este álbum. Recuerden suscribirse a este canal, darle like. Síganme en Twitch, transmitimos miércoles y viernes en TikTok.